Música Retirada Me bloqueaste el camino, tonto Primera sangre Retirada Asesinato doble enemigo ¿Sabes qué? Llevará cuatro puntos a la victoria No te voy a decir No te vayas Asesinato doble enemigo Retirada Ey ey, eso debe darles una paliza a su bajo Ufa, es el mejor amigo de poco Mira, no te voy Retirada Me bloqueaste el camino Solo me say you wanna try But you never do No te muevas, no te muevas 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 No te muevas say you want Y te muevas I don't know what you want Let's have a bit of fun Till I downfall ¡Retirada! ¡Venga a mi tercera! ¡Vosotros! ¿No es así, Chupa? ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Oh, oh! Me estoy quedando sin bromas para jugar ¡Viva! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Retirada! ¡Viva! 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 ¡Es el mejor amigo de Popcorn! ¡Muy único! ¡Viva! 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 ¡Necesito un esfuerzo! ¡Viva! 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 ¡Esta gente es tan aburrida! ¡Retirada! ¡Un aliado ha asesinado al lazo! ¡Retirada! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso no le damos una paliza, Chupa! ¡Retirada! 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 ¡Me bloqueaste el camino! ¡Tonto, Chupa! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Nos da gente, el placó del maestro! ¡Ah! ¡Y no pañal! ¡Nos da gente! ¡Nos traisme de los rival' ¡Siempre en ciudad una semana! ¡ areas inopuntable! ¡Nos da mujeres se prayan! ¡Nos ven todas! ¡Nos salen! Ni no pero los trifles El Tarantán impresionante es con nosotros, ¿no es así, Cuba? ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡No te vayas! ¡Ey! 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 ¿Ok? ¡Ey! 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 ¡Eye! ¡Ey! 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 libertad, subeza, Emperor hirena! ¡Ey! 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 ¡Se Wassupappelle! que nunca hace el camino con tu puta. ¡Mariana! ¿De qué te ríes? Soy el chico más valiente del Valle del Norte. ¡No te muevas, no te muevas! ¡Ya estoy apuntando con mis lanzas! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Están tan impresionados! ¡Retirada! ¡No estás ocupada! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha asesinado al Loi! ¡Necesito un refuerzo! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Su equipo ha sido asesinado! ¡Una torre! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado 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 ha sido asesinado! Un enemigo destruyó una torre Retirada, retirada Es así que está a morir Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Me estoy quedando sin bromas para jugar Me bloqueaste el camino, tonto Kupa Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Ataquen Retirada Ataquen Un enemigo ha sido asesinado Necesito refuerzos Kupa es el mejor amigo del fútbol Y el único Ataquen Un enemigo ha sido asesinado 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 Un enemigo ha sido asesinado